Bueno, buenos días para todos ustedes, para los que están en el estudio, para la gente que está en estos momentos quedándose en casa, la mayoría, y bueno, los otros ya de a poco retomando las actividades. Y nosotros tuvimos una sesión en el día de ayer con el objetivo acordado entre los dos bloques de poner fin al estado de sesión permanente del Consejo Deliberante. Este estado de sesión permanente era para abocarnos al trabajo vinculado directamente a la emergencia sanitaria, por si el Ejecutivo necesitaba que algunos de los decretos que emitía fueran refrendados por el Consejo Deliberante. Pero bueno, de a poco el Ejecutivo también fue retomando con algunas actividades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rentas, y se hacía necesario a su vez que la oposición tuviera también un lugar en donde garantizar su trabajo justamente como oposición, y eso ocurre en el Consejo Deliberante. Nosotros somos el órgano de control del Departamento Ejecutivo, y bueno, somos una parte sustancial y muy importante para mantener el sistema de gobierno. Digo, si el Ejecutivo está funcionando, tiene que funcionar el legislativo también, tenemos que permitir que la oposición ejerza su poder de control también de algún modo, que puedan hacer los pedidos de informe correspondientes. Así que bueno, en fin de garantizar todos esos derechos y el funcionamiento también de nuestro sistema republicano, fue que hemos decidido retomar las actividades normales del Consejo Deliberante, tomando los recaudos que ya se venían dando, como el distanciamiento social entre las bancas, el espacio ventilado y demás. Ayer con algún poco de polémica respecto de si teníamos que usaron los barbijos dentro del Consejo, con alguna diferencia entre concejales que quisieron seguirlo usando durante la sesión y otros que no. Nosotros explicábamos un poco ayer que hay una cuestión de comunicación y de oralidad que se da en el Consejo Deliberante. Nosotros el debate, el trabajo que hacemos es oral, es explicativo, es de comunicación. Entonces a veces tener de algún modo descubierta la cara facilita todo ese trabajo comunicativo y la llegada de la voz a los micrófonos y la posibilidad de grabar esas voces también y que puedan después llegar a la comunidad a través de los medios de prensa y también de las redes sociales. Así que bueno, están ahora trabajando los dos bloques para hacer un acuerdo entre ellos y ver si van a usar todos el barbijo o no lo va a usar ninguno, que bueno, debería ser un acuerdo entre ellos porque si no es como que unos se están cuidando a los otros y los otros no están cuidando al resto. Pero bueno, en definitiva son cuestiones que tenemos que acordar y que ver cómo las trabajamos. Lo importante me parece que es que vuelva a funcionar el poder legislativo y que bueno, que garanticemos, como decía al principio, todo lo que tiene que ver con los derechos en el marco de un sistema republicano. ¿Vuelve a la normalidad también para mostrar más transparencia, para decirlo de alguna manera? Sí, de alguna manera tiene que ver con eso y también darle la posibilidad a la gente de expresarse. Estamos viendo este sistema de la banca ciudadana que está garantizado a través de una ordenanza desde el año pasado, cómo la podemos implementar de manera digital. Estamos viendo cómo hacer para que los canales de televisión puedan también transmitir las sesiones del Consejo Deliberante y de esta manera la gente pueda acceder un poco mejor a toda la información. Y tiene que ver con que es necesario que funcione el Consejo Deliberante, básicamente. Creo que es un poder más del gobierno que no puede estar aparte o sin funcionar normalmente en el marco de esta emergencia. Y por otro lado, habilitamos también, de algún modo, el ingreso de documentación al Consejo Deliberante a través de correo electrónico. Lo aprobaron los concejales en un decreto y esto también hace que podamos seguir trabajando sin tanto riesgo entre nosotros. ¿Se están recibiendo cartas de vecinos? ¿Están comunicando con el Consejo Deliberante? En este tiempo no se ha dado tanto. Sí, se nos ha dado una solicitud de utilización de la banca ciudadana, por ejemplo, que estamos viendo, como te decía, cómo implementarla. Pero bueno, el que quiera comunicarse con el Consejo Deliberante, enviar algún tipo de nota, pedido, lo que fuera, puede hacerlo a través del mail que es hcd.sanjose.gov.ar. y de esa manera pueden ingresar las notas, está autorizado el secretario a darle ingreso por mesa de entrada a los mails que lleguen y que sean pertinentes a esa dirección de correo electrónico. Y también estamos digitalizando todos los informes que llegan al Consejo para remitírselo a los señores concejales, digitalizamos todo y se lo enviamos por correo electrónico. Así que, de algún modo, esa conversión hacia la era digital que queríamos tener en el Consejo nos está obligando esta pandemia a hacerlo. Bien, en algún momento se había hablado de hacer sesión en el recinto del Consejo Deliberante y otras veces hacerlo desde el SIC del Brillante. ¿Esto ha quedado en carpeta o se está hablando? Esto ha quedado suspendido, el hecho de trasladar y de ir hacia otros lugares, pero por la situación epidemiológica, digamos, por la cuestión sanitaria. Por ahora, este lugar en el que estamos, esta sala de sesiones, es lo suficientemente amplia como para que estén los concejales, es ventilada, es decir, que nos brinda cierta seguridad para trabajar. Si nos trasladáramos al SIC, tampoco podríamos permitir en este marco la presencia del público. Así que, de todos modos, vamos a estar desde acá y lo vamos a transmitir en el máximo posible del presupuesto del Consejo Deliberante por todos los medios de prensa. Bien, comenzamos el jueves a las 10 de la mañana y cada 15 días se van a dar estas sesiones que son públicas. No obstante, los concejales están trabajando en comisión en el día de ayer tratando el nuevo código de faltas para unificar las ordenanzas que están en vigencia actualmente y contemplar algún aumento en algunos puntos de ese código de faltas, sobre todo en las multas que tienen que ver con ruidos molestos y otras cuestiones que el municipio tenía que resolver. Estuvieron trabajando 3 horas en comisión y esto se da semanalmente en varias oportunidades. Así que continúa, por un lado, esa tarea y ya el jueves próximo, jueves 30 a las 10 de la mañana, esperamos retomar el ciclo normal de sesiones ordinarias. ¡Gracias!